Canal 6 TV En los límites de la unidad habitacional San Buenaventura y de la comunidad de San Marcos Huistoco en el municipio de Chalco, habitantes se enfrentan una problemática debido al mal olor que emerge de las coladeras, afectando la salud de los habitantes de esta zona. De acuerdo con los vecinos, esta situación no es normal. Sin embargo, a pesar de que los malos olores llevan más de un año, las autoridades no han hecho nada por remediarlo. Los vecinos ya han reportado en varias ocasiones a Odapas y Chalco para realizar el desasolve. Sin embargo, en un año, solo en una ocasión, han trabajado y la pestilencia continúa. Los afectados esperan una respuesta pronta de las autoridades de Chalco antes de que comience a registrarse mayores problemas en la salud de los habitantes. Con información de Itzarindani, reportó para Canal 6 y Tlalicruz.